Siento demasiadas cosas, solo me das por llorar En cada situación, como el agua y el aceite No me hace sentirme diferente, no me hace sentir mejor Quizás en una realidad alterna, en otra opuesta dimensión Tal vez en una vida nueva Quizás en una mente ajena, en otro corazón que no pueda ver Tal vez no sería difícil ser sensible Predecible Quiero encontrar una manera de ya no sentir Ser sensible Ya no quiero que me afecte Saber que no pertenezco En este lugar Aún suceden tantas cosas Y faltan tantos atrás Yo solo quiero ayudar De vez en cuando siento que debo cambiar Pero escucho a los demás Y siento lástima Que no saben ponerse en el lugar de los demás Veo como en su desierto cada vez se ahogan más Quizás en una realidad alterna, en otra opuesta dimensión Tal vez en una vida nueva Quizás en una mente ajena, en otro corazón que se abra los ojos para ver Tal vez ahí yo pueda ser Sensible Sensible Irdecible No sentirme mal Por sentirme mal Y ser sensible 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 Arriba y adelante El cielo es el límite, mi amor